¿Te gusta una chica y te acabas de dar cuenta que ella te anda viendo todas tus historias y te estás preguntando aunque tenga novio, ¿será que le gusto? ¿será que debo acercarme? Rekorita, soy Kali y ayudarte a recuperar la confianza en ti mismo para enamorar a la mujer de tus sueños es lo que hacemos aquí en Kali Amorio Romance y por supuesto también te ayudo a descifrar a las mujeres para que este proceso sea mucho más fácil y mucho más rápido y el día de hoy te doy la bienvenida a nuestro viernes de preguntas y respuestas donde al igual que cada viernes responderemos a una de las diferentes preguntas que me dejan en las redes sociales y el día de hoy tocó el turno de Maximiliano Dorado que nos dice Buenas Kali, tengo una duda, hace meses me encaré a una chica y me dijo que tenía novio pero hace dos semanas me empezó a ver todas las historias en redes sociales cosa que antes ella no hacía ¿Qué significa? ¿Le gusto? ¿Debo acercarme? No tengo ni idea En primer lugar quiero recordarte que antes de enamorar a cualquier mujer debemos de alguna forma hacer el test de disponibilidad tienes que darte cuenta como mínimo que ella está disponible ¿Qué significa esto? Si tiene o no tiene novio hay otro tipo de disponibilidad emocional que a veces influye pero como mínimo, lo mínimo, básico, elemental que tienes que saber es si tiene pareja o no tiene pareja y ya lo hemos dicho, si tiene pareja significa que no está disponible y entonces patita fraque te quiero te vas de ahí porque definitivamente por un tema de respeto, amor propio, valores, llámalo como tú quieras lo mejor es no intentar enamorar a una mujer que no está disponible porque ya tiene pareja ahora bien, ella te dice hace dos meses tengo novio, perfecto, un límite claro no estoy disponible para algo más, si quieres mi amistad, etc. lo que sea, aquí estoy, pero tengo novio dos meses después te das cuenta que te está viendo todas tus historias que te andas siguiendo en redes pero aquí el tema es ¿sigue teniendo novio o no sigue teniendo novio? y la realidad es que tenga o no tenga novio no cambia mucho el asunto ¿por qué? porque el que una mujer te mire las historias no significa necesariamente que está interesada en ti que le gustas, que quiere algo contigo Kali, entonces ¿qué significa? solo significa que no tiene nada que hacer la mujer está curiosa y está revisando historias así como revisa la tuya está revisando las de todo el mundo de gente que conoce, de gente que no conoce y punto date cuenta que son tus ganas tus deseos, tus ilusiones todo lo que tú sientes y quisieras con ella, etc. etc. lo que hace que tú veas ese, está viendo las historias como una posible señal de que a lo mejor algo romántico va a ocurrir pero en la vida real no hay nada claro que nos diga que en efecto ella mira tus historias porque le interesas yo no sé si a ti te gusta mirar historias o no te gusta mirar historias pero por ejemplo a mí me gusta mirar historias de diferentes personas que sigo algunas conozco en vivo y en directo en la vida real otras ni siquiera conozco y no pasa nada no es porque tenga un interés romántico entonces eso es lo que te pido que tengas en claro que esa señal por sí sola no nos dice nada ¿ok? el que un día te diga tengo novia y el otro día te mire las historias no significa que le gustas y que le interesas para algo romántico son tus ojos y tus ganas los que quieren que eso signifique pero en la vida real no significa eso y ahora la parte final ¿debes o no debes acercarte? bueno aquí va a variar si tiene novio y lo que tú quieres es algo romántico con ella no no debes acercarte porque ¿para qué? a menos que estés dispuesto solo a ser su amigo de otra manera no tiene ningún sentido y por el otro lado si no tuviera novio hubiese acabado con el novio ahora estuviera disponible imaginemos que ya superó la ruptura lo que sea puedes acercarte sí, claro pero no te acerques con la expectativa de ay, está muriendo por mí está interesadísima porque me ve todas las historias sino con la expectativa de bueno, voy a darme otra oportunidad voy a conocerla voy a ver qué pasa porque oh, el que alguien te mire las historias y te lo voy a repetir mil veces por sí sola esa acción de verte las historias no significa que le gustas a nadie significa que hay una persona ahí curiosa que no tiene otra cosa que hacer y en ese momento decidió mirar historias punto así que regoritas ya lo saben yo sé que puede ser muy chocante muy complicado a lo mejor no es la respuesta que tu corazón tus oídos quisieran escuchar pero es la realidad no te hagas ilusiones no le busques cinco pies al gato porque al final la caída va a ser más dura así que quédate tranquilita nada más evalúa todo el panorama y no te preocupes que estoy segura que el amor va a llegar a ti solamente tienes que dejarlo fluye así que recoritas esto ha sido todo por el día de hoy déjenme en los comentarios qué otras preguntas tienen para mí y por supuesto si no se han suscrito al canal háganlo ahora mismo regálame un me gusta comparte el video con tus amigos y sígueme en facebook instagram y tiktok arroba calia muy romance los quiero muchísimo bye bye